Marifer Centeno está con nosotros. ¿Cómo estás, Marifer? Qué vergüenza, interrumpí antes. Es que me ponen a hablar y no me callo. Ay, no te creo. Es la verdad. Es lo mismo que me dicen a mí, o sea, yo me pongo a hablar y ya no me callan, o sea, yo soy peligroso. De hecho, yo, como todo el día hablo mucho, en las noches cuando llego a una reunión con amigos, tal, con la pareja, tal, estoy calladito escuchando en la cena, bueno, normalmente, no. Y la cara de Manolo. Pero no, te lo juro que luego cuando voy así a cenas de amigos con la pareja, estoy callado, escuchando, dicen, ay, güey, no hablas, digo, es que hablo todo el día. O sea, ahorita quiero escuchar, no sé si a ti te pasa igual o no. Yo puedo pasar, y tú sé que nadie lo va a creer, pero puedo pasar muchísimas horas en silencio. O sea, horas. Y si, por ejemplo, cuando Carlos se va, cuando se fue al corona o cosas así, yo puedo pasar todo ese día sin hablar, sin ningún problema. O sea, me gusta estar callada, aunque no parezca. O sea, disfruto mucho, por ejemplo, mi marido pone las noticias antes de dormir, yo no puedo ver noticias antes de dormir, yo no puedo ver espectáculos antes de dormir, este, no puedo ver cosas de política antes de dormir, porque me pongo a trabajar y no me gusta. Ok, o sea, tu cabeza empieza a pensar, ok. Oye, pues encantada de que estés aquí, colaboradora desde hace, ¿qué? Más de, ¿qué serán? ¿Ocho años? Yo creo que más. ¿Cuánto llevamos juntos? Ya muchísimo, ¿no? Sí, muchos. Tenía, yo conocí a Jordi cuando yo tenía 20 años. ¿Y cuánto tienes ahora? Voy a cumplir mañana 31. Ah, perfecto. O sea, hace 11 años, ¿no? Hace 11 años. O sea, ya es un rato. Felicidades anticipadas. Muchas gracias. Y lo conocí en el foro de hoy. Y entonces Jordi dijo que yo era muy inteligente. Y me acuerdo, perfecto, que estaba sentado en el sillón de enfrente de mí. Yo decía, guau, Jordi dijo que soy muy inteligente. Ah, no decías, guau, qué guapo. Sí, claro. Guau, qué músculos. Guau, los cuadritos. Oye, eres muy guapo y tienes muy bonita nariz, y te lo he dicho. Va, que tiene muy bonito perfil. Creí que iba a decir, y tienes muy bonita letra. Exacto, exacto. Que acaba en curva. ¿Y qué quiere decir qué? No, pero, Jordi, ¿tú estás enamorado? Sí, sí, sí. A ver, pon un, dibuja un corazón. Tú también, Manolo, y la gente que nos está viendo. O sea, pon Jordi. Vamos a ver cómo está en el amor el señor Jordi Rosado. ¿Y el nombre de tu pareja? Ah, no, ¿no puedes poner el nombre? Sí, sí puedo, claro. Ok. Lo que yo quiero es ver palabras estímulo, por eso no expliqué de qué trataba la dinámica. Pon tu nombre y el nombre de tu pareja. ¿Tú no lo escribiste, papacito? No, pues es que no tengo hoja. No, sí, por favor, y yo mientras voy explicando. A ver, vamos a ver cómo va ese matrimonio. La dinámica es la siguiente. Ah, ¿tú qué pasa? ¿Es de mi esposa? Ah, o sea, ¿es el de su esposa o el de quién? No, pues el de tu esposa. Es bromi. Es bromi. Aparte, o sea, yo me lo he encontrado así con su esposa y yo sí creo que es más inverso el letra que su esposa Amanda. Sí, yo también me lo he encontrado muchas veces con su pareja y una vez te encontré con tu esposa, ¿no, amigo? No es cierto. Es bromi. A ver, la palabra que escribiste más grande es la persona que manda en la relación. Entonces, quiero que vean de qué tamaño escribió Manolo, el Manolo, y de qué tamaño escribió Odra. A ver, espérame, espérame. Antes, hagamos un ejercicio. Antes de que lo expliques, todo el mundo haga esto. O sea, escriba ahorita un corazón, haga un corazón en una hoja. La gente que nos está escuchando, escriban, pongan una hoja, pongan un corazón y pongan, ¿qué dijiste? Tu nombre y el nombre de tu pareja. Tu nombre y el de tu pareja y un corazón. O si tiene que ser con alguien con quien ya sales, con quien tienes una relación, ¿no? Ajá, claro, o que te gusta, porque a lo mejor la dinámica es para ver si tú mandas o te mandan y cómo estás en el amor. O sea, hoy vamos a hablar de esto. Ya nos olvidamos de las firmas y nos clavamos en esto, ¿no? Que está padrísimo esto. Sí, está bueno. Me gustó el amor navideño. Puedes poner tu nombre y anónima. Exacto, exacto. No, pero sí, bueno, pongan, pero sí tienen que por lo menos salir, ¿no? O sea, no es como que el güey que... Sí, claro, claro. No, el que te gusta, ¿no? Porque es obvio que tú estás sometida a esperar que le guste. Sí, imagínate. No, ok. Todo el mundo escribió, y es más, mándenos, por favor, Whatsapps y vamos a empezar a regalar boletos a los... Mándenos Whatsapps y ahorita escogemos uno así como si fuera una ruleta, pum, agarramos un Whatsapp o un... Un ex. Un ex y agarramos uno. Ah, qué modernos. Pero mándenos la foto de su nombre, el nombre de la persona con la que salen y un corazón. Oye, da nervio, ¿no? O sea, como que... Sí, sí, sí. Solo que nos lo sigan al aire, ¿no? Sí, pero además dibujo un corazón. Madre, eso es tanto que no dibujo un corazón que no supe cómo ni cómo hacerlo. Fíjate que yo casi no hago corazones, pero antier le escribí una... un mensaje, una cartita a mi hija y puse un corazón, pero yo no soy de dibujar corazones. Está preciosa tu hija. Ay, muchas gracias. Pero creció rapidísimo. Sí, sí, se van. Ay, crecen como los árboles. Es que yo me acuerdo de ella chiquita estando aquí. Sí, sí, la verdad creció muchísimo. Y siendo muy perfeccionista, muy ordenada, muy exigente con ella. Mira, ya están, gracias corazón, ya están mandando aquí David y Jacqueline, ya están mandando aquí, este... mucha gente dice... mucha gente está mandando ya Adrián, Ariana y Brian Yair. Ay, y dicen no decirlo, perdón. Discúlpame, ya lo dije. Bueno, en fin. Ok, bueno, no te preocupes, no vamos a decir nada. Ok. O sea, no vamos a decir ya nada de cómo quedaron. Bueno, manden WhatsApp al 5584-11-1407 o ex a... arroba yordinex. Ok, a ver, ahora sí ya, ya les dimos suficiente tiempo para que los manden y no se vayan a influenciar con lo que digas. Ahora sí. A ver, estamos con Manolo y Odra. Existen palabras estímulo. El nombre que escribiste más grande es el nombre de la persona que manda en la relación. Ok, Manolo y Odra puso más grande a Odra. Odra es gigantesco y Manolo es mucho más pequeño. O sea, Manolo, ¿hay alguna decisión que tomes tú en casa? No. Sí, ¿a qué cuenta depositarle? Es todo lo que yo... Bueno, no está tan chico Manolo. O sea, está... No, pero a comparación... Si Odra lo puso gigante. O sea, ve el tamaño de la D de Odra y ve el tamaño de la A de Manolo. Como si escogiera cuándo van al pueblo o no, si desayunan en casa de los suegros o no. Sí, enséñalo aquí a la cámara para que la gente que nos está viendo... Aquí está Manolo y Odra y quiero que van el tamaño de Odra. Que también la admiras. Cuando tú escribes el nombre de tu pareja tan grande es porque la admiras. Y le temo. Y le temo. Sí, así es. Sí, bueno, porque además parte de ser una autoridad. Ay, yo quisiera que mi esposo me temiera. Sí, te temía. Ay, yo sería muy feliz. Yo, de mí... No, no, ya está. No, no. Ok, ya vieron. A ver, primero tú dices que el que es más grande es el que lleva la relación. Al final del día, la grafología es un estudio de la personalidad por medio de la escritura, pero es un proceso neurofisiológico al escribir. Es decir, escribimos con el cerebro, no con las manos. Por eso puedes escribir con los pies, por eso puedes escribir con el ombligo, por eso puedes escribir con la boca, porque es la información que manda el cerebro a tus manos. Para escribir está el área de Guernica, el área de Broca, está estimulado el cerebelo, está el flexo braquial, que es por lo que tú puedes, es con lo que puedes mandar esa información. Está... Escribir es muy complejo y la gente cree que es muy fácil, pero aprender a escribir es tan maravilloso que nunca se te olvida como aprender a manejar. Cuando tú aprendes a escribir, no se te va a olvidar. Y es complejo porque tienes que entender un modelo caligráfico, sonidos, imágenes, significados, y después esa deformación del modelo caligráfico, que es tu letra, es una personalización. Escribes cómo eres y cómo te sientes. Por ejemplo, Manolo remarca porque es obsesivo. Es una persona que tema que se le mete a la cabeza es tema que no suelta. Pone punto al final porque termina lo que empieza, porque no deja las cosas a medias. Y, por ejemplo, el corazón, si se fijan, está gordito, 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 gordito. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? ¡Te ilustresiones! No, juro que no. No, ni el corazón crecido del corredor. Oye, todos los triglicéridos y el ácido úrico. No, ni el corazón crecido del corredor. No, pues es que un corazón llenito es un corazón que está lleno de amor. Mientras que si seas un corazón flaquito, 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 pues uno, se está lleno de amor. La parte izquierda del corazón es el pasado amoroso. La parte derecha del corazón es como sientes que es el futuro y lo sientes lleno de amor. De hecho, es más grande la parte derecha que la parte izquierda. ¡Ay, qué interesante está eso! A mí me encanta el amor. Es que es Navidad. No, sí.